Una voz melosa y aterciopelada, una sonrisa cálida y una belleza sosegada se mezclan con la fuerza expresiva de una mujer a la que a tenor de lo visto anoche en Madrid no le hacen falta artificios para hipnotizar al público. Tras pasar por Barcelona, Marisa Monte, la artista femenina brasileña más influyente de las dos últimas décadas, a juicio de la crítica, cerró en el Palacio Municipal de Congresos el periplo europeo de su último espectáculo, Verdad de Uma Ilusao, una propuesta colorida, variada y mestiza, apta para el oído y la vista. De embriagadora a levedad en la primera parte del espectáculo, a un tono más dinámico, anoche recordó a su última visita a Madrid en 2006, pero en esta ocasión con un repertorio eso sí más amplio, en que se ha nutrido de sus ocho discos de estudio. Acompañada de nueve músicos y una colosal pantalla de alta definición, Marisa Monte deleitó a su público, la mayoría paisanos, con piezas de bossa nova, samba, jazz y pop. Todo un lujo para Madrid después de una larga espera de nada menos que siete años.